www.feyyaz.com 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 Sabes que en este día mi rap te embiste, así porque yo te parto y te dejo rojo No puedes ir trajes, anteojos de hipster, porque no tienes ni pincha en los ojos Mi pincha en los ojos, mira, mira, yo les gano, tienes el flow para mandarlo en movimiento urbano Mira a mi hermano, aquí le duché mi bestia, ey, no te desirvió con la siguiente que vengo Aquí yo sí soy nocivo, estos son raperos sin contenido Me explico, mi lobo, yo tengo calidad, te muestro que tengo el simple de habilidad Pero mira como mi estilo siempre es evidente, su concebido es como la del cerebro del presidente Entonces, lo ganan con el desafío, esto es Estefan, que es Estefanático mío Sabes que yo vengo y la rima le mata, no puedes conmigo, mi gato eres barata Porque tu rima siempre viene barata, me ponen un friki a un chata Un chata hermano, pero yo pego en la hora, con ese flow sirve de curista pa' Melisa Mora Mira a mi hermano, aquí le duché mi bestia, tú pareces un buen dirección A practicar, yo voy a citar, porque estas putas conmigo no se van a comparar Yo me explico, tirando vuestros versos, este siempre poniendo pretextos Poniendo pretextos, perfecto en cocaína, un pretexto en el éxodo que no tienes a ver la linda Te pasas mi compita, yo te gano con mi rima, Melisa Mora donde salías de bailarina Tiempo, tiempo, gente, tiempo, un aplauso para los cuatro, por favor Tenga, curado Curado, decide, a la de tres, dos, uno Réplica de tres, un aplauso para Estefan Comenzamos hermanos, vamos a darle, dos minutos, cuatro por cuatro Empieza Estefan, responde M Vamos con la siguiente Vamos a meterlos aquí, gente, vamos a gritar todos, vamos a apoyar, manos arriba a todos, vamos a meterles Voy pensando, porque pero claramente los voy triturando, ahorita estoy borracho, e igual estoy brillando, eso no se compara, yo los voy aniquilando Aniquilando, que mira no me das, no te emborrachas, no te dejas tu mamá Mira mi mano, yo estoy con presente, no te cogí tanto, la anterior no es delincuente Ay, por favor, no seas tan agregado, que te pasa mi compita, que ya te quedas pegado Yo vengo con estilo, matando a los retrasados, al que está en el vinilo y el pelo y afeminado Porque vengo aquí, con respeto a mi compadre, tranquilo, andaba tomando con tu madre Poco la puta, afuera, perrito, que este te ejecuta Te ejecuta hermano, pero yo vengo a matar, mi Dios, soy el stripper personal de tu mamá Mira mi hermano, aquí ya la cagaste, eres rica, hasta te asustaste Mira que rima, mamá, mala, hoy día que si sos bueno, solo para ganarla Yo vengo con estilo, yo siempre lo juro, su mamá no anda, con chiquitos inmaduros Se van a retirar, los dos contra uno, son una loca, vato, aquí yo los perfumo Se siente diferencia, de rap con excelencia, yo en la tarima, yo sí, causo presencia Causa presencia, mírame mi hermano, aquí llego, yo me causo la audiencia Mira mi hermano, aquí es el siguiente, te cogí tanto, ¿acaso no fue suficiente? Pero mira como voy matando siempre estas tristezas, cuando voy ganando con la grima corto tu cabeza Cuando luego te asesina y siempre con destreza, en la tarima no ponen presencia, me das pereza No fue suficiente, paliza evidente, que viene este con respuesta porque está de mente Después del momento, yo a ti represento, llego y lo dan y si lo abasto en cualquier evento No quiere eventos, pero que salgo yo, yo vengo ya cantando hermano, mírame que soy caprón Yo en esto siempre la clavo, en esta canción, y me satisfació bastante este tablón Pero estos rapes vengo y los consumo como rumbo en todos los eventos Brola, solo te visto en uno Entonces, te dicen, son mis atrasados, tampoco los rapes en otros que todos han cruzado Estoy atrasado, me viste en uno, igual que había ganado vato Eso lo juro porque no, tienes rap de excelencia No siento mi hermano en todo y causo toda esa interferencia Interferencia, pero mirad en Casey No vengas a hablar dos hermanos, George White, baby Mírame hermano, en esto no eres lady No me va a ganar una fe, porque yo canto, baby Solo tanto rima, canta pesca y yo canto Si me ponen competencias, al menos que digan algo Los que vengan aquí jugando, de niñitos procedidos Por eso siempre los mando en el beat y sobre el sonido Tiempo, tiempo gente Un aplauso, un aplauso Ahora si, lo tienen hermanos Vamos a darle, 3, 2, 1 Brandy M, pasa Un aplauso para Tiago Un aplauso para Tiago